No importa que no sea ñoqui, si querés llamar a la suerte, poné tu jugada de Kini más 1500 millones. Kini más 1500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. Como siempre aquí en Somos ECO saludamos al teatro, lo celebramos sobre todo al teatro independiente, al teatro local que está lleno de gemas preciadas, de grandes valores en templos paganos que son las salas de esta ciudad. Una de ellas es el inmortal, el invencible Arteón, por supuesto dirigido por un gran maestro emblemático ícono de la ciudad que es Néstor Zapata. Cualquier cantidad de obras se llevan a cabo ahí, cualquier cantidad de actividades hay en el Arteón permanentemente. Y una de esas es la obra de teatro que yo la fui a ver hace un par de fines de semana y quedé maravillado. Maravillado con toda esa puesta en escena y quiero que ustedes vayan y disfruten lo mismo que puedo disfrutar yo y muchísimas personas más. Está aquí con nosotros Cacho Palma que nos va a hablar de la obra 22 de agosto y si se acaban las palabras. ¿Cómo estás Cacho? Muchas gracias por venir. Pero gracias y gracias por haberte tenido en la platea. La verdad que es una obra en la que va toda mi vida, teatral sobre todo. Arranco con mis primeras experiencias en el taller de Arteón en el año 77, con el debut en Cómo te explico. Rescatamos un viejo video, en realidad no es un video, es un Super 8 filmado en 1981 sobre la experiencia de Cómo te explico. Y ahí hay un arco, un virus, un arco de vida para plantear cosas sobre el futuro, sobre nuestra existencia y sobre nuestra insistencia espiritual, cultural y musical. Es decir, sobre nuestros ideales, nuestros valores y nuestros sueños. Entonces, bueno, ahí hay algunas fotos. Hay un despliegue que me tiene entrenando desde hace cinco meses muy intensamente. Con el andamio, con mi cuerpo, con la voz, con un equipo muy grande. Y por supuesto, como vos nombrabas, la presencia de Néstor Zapata, que es ahí el gran maestro, el gran curador de esta obra. Por otro lado, bueno, esto del entrenamiento de la voz, porque es un trabajo poético, pero encarnado en el cuerpo del actor. Ahora, el teatro es cuerpo, es cuerpo presente. Y eso es lo que genera esa conmoción en el espectador. Vos hablaba de lo pagano, qué lindo. El teatro es siempre pagano y sagrado a la vez. Es sagrado porque hay un espacio que uno cuida, que uno celebra, que uno hace su rito ahí. Y también es pagano porque no tiene un dogma. O sea, detrás del teatro no tendría que haber un dogma. Tiene que haber la máxima libertad que uno pueda. Es decir, yo celebro en cada función la libertad de poder actuar, decir, cantar, soñar. Y también darle la libertad al público que lleve las versiones que quiera. Que no tenga que entender exactamente qué quise decir. Me importa un carajo lo que quise decir. Me importa que el público viva, participe como en una fiesta. ¿Qué significó la fiesta de anoche? ¿O qué significó el sexo? Todo, todo. Lo que vos te quedás, lo que te pasó en el cuerpo. Claro, eso. Algunos dicen, la pasé bien, lo disfruté. Y yo digo, qué manera tan brillante de representar el caos. El caos. El caos, lo caótico. Todo lo que sucede al mismo tiempo en muchos lugares, desde muchas perspectivas. Lo oscuro. Todas esas pulsiones emocionales que se van conjugando todo el tiempo. Es una obra que no da respiro. Bueno, vos sabés que eso, cómo crear el caos, fue lo más difícil. Porque uno parte siempre del caos. La creación, no habría creación si no tuviéramos el caos en el inicio. Pero después empieza a ordenarlo. El tema era cómo plantear un caos y que a su vez esté ordenado. Es decir, que la obra no se nos vaya a la miércoles. Y eso se lo debo mucho a esa criatura increíble que es mi hijo, Lautaro, que tiene 24 años, que hace 10, que hace teatro, y que soporta todas esas tensiones, sostiene la obra y la desarma al mismo tiempo. Es decir, sostiene la pasada de la obra y al mismo tiempo la va desarmando. Y va creando esta cosa que por momentos es absurda. Y bueno, a mí me gusta el absurdo. Me gusta muchísimo porque nuestra vida es absurda. Hasta el tango lo dicen. Ahora, ¿por qué se llama 22 de agosto la obra? Si le contamos un poco a la gente cuál es el motivo un poco de este espectáculo. Mirá, esto fue surgiendo de un entramado de impresiones, recuerdo, imágenes, cosas que quería hacer. De hecho, cuando empiezo a escribir la pieza, siempre supe que la quería actuar yo. Porque era como un testimonio en todos los aspectos. Y la primera fecha, que te la nombré ya, el 22 de agosto de 1980, en plena dictadura, estrenamos Como te explico. Yo soy coautor, porque fue una creación colectiva, donde contamos lo que fue la adolescencia durante el proceso. Adolescencia oprimida, censurada, donde no se podía hablar de nada. Fundamentalmente no se podía hablar de sexo, ¿no? Que es lo que más le interesa a un adolescente. Y el protagonista de ahí era un mudo. Eso se estrenó el 22 de agosto de 1980. Pero no solamente se estrenó, sino que estuvo 3, 4 años en cartel. Nos vieron 30.000 espectadores acá en Rosario, que para teatro es una cifra monumental. Pero fuimos censurados, perseguidos, amenazados. ¿Sí? Bueno, y eso fue muy fuerte. Luego había un ícono que yo quería traer, porque a mis 14 años participé de una revuelta en la Dante Alighieri de Rosario, donde salieron todos los cursos a la calle, a las 10 de la mañana, y fue la mañana en que nos enteramos de la masacre de Trelew. El 22 de agosto de 1972, 19 presos políticos son fusilados en el pasillo de una cárcel. Ni siquiera tuvieron así la imaginativa de hacerlos salir y correr para decir que fue una fuga o simular un enfrentamiento. Los hicieron salir al pasillo a las 3 y media de la mañana y los ametrallaron. Quedaron 3 sobrevivientes y encarno a esos 3 sobrevivientes para contar qué pasó esa noche. Sin tomar... Mirá, esto es fundamental para mí y para este momento social político. No a la violencia, sí a la justicia. No a la impunidad, sí a la verdad. Sí a la memoria y no al olvido. Pero siempre con la libertad, con la democracia y el humanismo. Es decir, no hay que matar ni someter a nadie, al contrario. Hay que hablar, consensuar y volver a crear ese espíritu comunitario. Y vos que estuviste en la sala, sabés que durante esos 65 minutos de obra, más 5 de proyección, 70 minutos, se respira un clima comunitario. Y esto es lo que adoro del teatro, ¿no? Ahora, ¿qué implicó ese desafío, gran desafío, por supuesto no menor, de estar solo en el escenario representando a todos esos personajes, llevando al espectador por ese viaje que transcurre en un montón de colinas, en un montón de vaivenes, todo el tiempo. Y abismos, sí, son colinas, abismos. Claro, y vos solo moviendo toda la escenografía, produciendo los cambios de la escenografía, junto a Lautaro Palma, también colaborando ahí en muchos trazos actorales. Mirá, porque por eso yo te decía testimonial, no solamente en el relato, es testimonial en el trabajo del actor, que la gente vaya y vea lo que es el verdadero trabajo del actor, ese trabajo artesanal, cotidiano, donde el actor arriesga todo el tiempo y se pone en juego buscando su organicidad, buscando lo más real que hay en él, ¿sí? Hasta llegar a los huesos de cada actor. Y esto para mí es maravilloso, que a mi edad es un placer, es un gusto, es una celebración, que yo a mi edad me pueda comprometer hoy a sala llena, como fue el sábado y el domingo, ahí en Arteón, y dar lo mejor de mí. Es decir, es celebrar la vida realmente, y eso es lo que hace el actor. Y eso es lo que transmite la obra también, juventud, ganas de vivir, vitalidad, aunque el contexto sea fatídico. Fatídico, porque es sombrío el contexto. Por eso con que la luz, la luz que aporta la obra, la sinceridad y la poesía, ya con eso me doy por realizado. Y la otra gran figura de la obra es el poeta entrañable César Vallejo, que ahí sí se suscita algo que yo no sabía y que tiene que ver con el 22 de agosto. La figura de Vallejo estaba, porque hay un loco que conocí en el 83, en el psiquiátrico, que se creía Vallejo o se hacía pasar por Vallejo, nunca supe bien, pero él me enseñó, me enseñó a conocer a Vallejo. La cuestión que ya avanzada la obra, un día descubro que el hermano de Vallejo, su hermano querido, su hermano de Juegos, muere también un 22 de agosto, claro, en 1915. Pero como soy de los números, como todo actor, soy cabalero, juego con dos números. Y el 22 es un número mágico, es un número maestro, justamente. Está todo encocatenado, está todo constelado al fin y al cabo. Exactamente, sí señor. Está todo relacionado ahora, ¿qué necesarios son los espacios para el teatro independiente de la ciudad? Porque hay muchísimo teatro, muchísimos actores talentosísimos, directores, dramaturgos. Y cada vez hay más salas de teatro independiente y hay más gente que debería empezar a apostar también por estos espacios. Por supuesto, y yo te digo que es uno de los lugares donde Rosario respira. Rosario no es solamente ese conurbano poblado de miseria, de necesidades, que da ganas de llorar a cada momento. No es solamente el lucro financiero y criminal del narcotráfico, porque cuando hablamos del narcotráfico hay un lucro financiero enorme, enorme, porque ahí está el verdadero problema del narcotráfico. Bueno, también es esa ciudad que respira teatro, pintura, música, y donde nos seguimos encontrando. Algunos que no viven acá dicen, ustedes están locos que viven en esa ciudad. Sí, pero estamos locos también de amor a la vida, al encuentro, a la libertad y a los buenos amigos. Es una ciudad donde tengo amigos donde voy y donde puedo encontrarme espontáneamente o programadamente, pero celebrar ese momento. Entonces, bueno, la ciudad respira, la ciudad se muere por un lado, está asfixiada, está ahogada y por otro lado sigue respirando. Y no es eso la tensión de la vida, no vivimos en esa tensión. Por eso estamos locos, locos, pero también es una linda locura. Que yo la defiendo en la obra, ¿no? Defiendo la locura linda. Es lo necesario, defender la locura y defender también ese caos. Pienso también, hablando de caos y de locura, cuántas reminiscencias musicales tan hermosas hay en la obra. Aparece Charlie, aparece Spinetta, aparece creo que hasta Lito Nevia, muchísimos músicos. No, mirá, fundamentalmente lo que aparece es el espíritu de los 70. Yo rescato como transmisión, por eso está mi hijo que tiene 24 años, transmitirle a la gente joven que no era, porque si no se piensa a los 70 solamente como violencia y terrorismo. Y había un espíritu tan lindo en la música, en el arte, en la poesía, en los encuentros de la gente, en los happening, en las primaveras. Imagínate que nosotros vivimos el nacimiento del rock nacional, que eso se llamó música progresiva en ese momento, para contraponerlo a lo que llamamos música complaciente. En el Teatro Real, acá a Cuatro Cuadras, en Oroño y Salta, yo vi la ópera Sudamérica de Arcoíris, la Villa de Box Day, Invisible con Spinetta, Spinetta estrenó acá Durán no Sangrando, la primera versión de Durán no Sangrando la hizo acá en Rosario. Nada menos. Y yo la entono como puedo, pero la entono con el alma. No soy cantante, soy actor. Bueno, está Durán no Sangrando, está Bajan, está por supuesto, pequeñas anécdotas de las instituciones, sacado de ese cierre de Suis Géneris, que fue un hito en la historia del rock nacional, en septiembre del año 74, Suis Géneris se despide. Y hay una película, nosotros sacamos, extractamos de ahí, donde la despedida oficial fue en el Luna Park, pero Suis Géneris vino acá a Rosario, al Teatro de la Comedia, se despidió acá y justo en la película aparece, en las filmaciones del Teatro de la Comedia. O sea que hasta ahí está Rosario, mirá. Ahí vamos, nada menos. Nada menos. Nada menos, entonces el 22 de agosto, y si se acaban las palabras, próximas funciones, ¿cuándo son? Los cuatro sábados de junio a las 21 horas en Arteón, una galería que está siendo recuperada, Sarmiento 778, en una esquina que ha vuelto a vivir, en este Rosario que respira, Córdoba y Sarmiento ha vuelto a vivir, hay un proyecto hermoso ahí en La Favorita para disfrutar, y nosotros todos los sábados a las 21 horas, si vienen antes o si sacan la entrada antes, mejor porque hasta ahora se está llenando, quien dice que no llenemos los cuatro sábados, iremos una sorpresa, ¿no? Claro que sí, después se repita en julio, en agosto. Bueno, pará, pará, que en agosto nos vamos a Buenos Aires. Ahí me gustó. Tengo dos meses de temporada en Buenos Aires, en un teatro independiente importante de allá, que es el extranjero, y después nos están invitando, febrero y marzo, a París y a Madrid. Qué genialidad. O sea que va, tiene proyección la obra, vamos. Qué genial, por supuesto, por supuesto, porque es una obra fabulosa. Bueno, gracias. Porque es fabulosa, así lo es, y así estaremos yendo, que yo voy a ir de vuelta. Espero cuando quieras, recompra invitados. Y tu equipo también, esta gente tan amorosa. Quiero volver a ir a ver ese espectáculo, lo necesito, te digo, Cacho. Gracias por haber venido. Gracias a vos, mirá el espacio que me das. Un placer. Muchas gracias, muchas gracias. A vos, a Néstor Zapata, por supuesto, a toda la atención. De verdad, gracias. Ahí estamos viendo un poco el programa. Ahí le están haciendo un plano. El programita de mano. Todavía somos tan antiguos que hacemos programas de mano para que la gente entienda bien qué es el 22 de agosto y qué estamos celebrando. Y aparte, todos los agradecimientos, porque en escena estoy solo, a veces acompañado por un equipo de 10 personas trabajando. Y la gente también se lo lleva de souvenir, por supuesto que sí. Sí, señor. Muchas gracias, Cacho. Gracias, querido. Vamos a una brevísima pausa, continuamos en breve con más Somos ECO.